Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos de nueva cuenta en este su programa. Estado de los Estados con, como todos los sábados, Jorge González Durán. ¿Cómo estás? Muy bien, Lilia. Con el gusto de estar aquí. ¿Verdad? Grave y grave. Trabaje y trabaje. ¿Qué trabajadores hemos estado? ¿No es cierto, Hugo Trejo? Como siempre. No, no siempre. Y luego con la compañía que tenemos en este momento. La compañía es lo importante. Con todo el esfuerzo que está ahí reunido, diario. Yo ya me cansé. Sí. De tanto canotaje, natación, levantamiento de pesas, estoy rendida. ¿Tú cómo te sientes, Julio? Bien. Fíjate, le iba a decir que... Bueno, tuvimos un receso como de algunas semanas y meses, pero con lo que hemos hecho en los últimos días, pues ya estamos promediando el año, ¿no? Lo que normalmente hacemos en el año. Lo bueno es que ya vienen las vacaciones de verano, ¿no crees, Oscar González? Sí, claro. Vamos a poder descansar después de tanto pensar en kilos, en kilómetros, en... En litros. En litros. Ya también vienen tus vacaciones de verano, Martín Cobos. Pues. El micrófono. Pues sí, ya viene, pero bueno. También ya viene después de las olimpiadas un ratito de descanso, ¿no? De un mes y medio a dos meses, donde empezamos a trabajar con todas las asociaciones, porque lo tengo que decir, las asociaciones trabajan de manera coordinada para darnos su POA. Y ese POA nosotros... ¿Qué es el POA? El POA es el plan operativo anual, que nos va a servir para las preparaciones, para los eventos que tienen las diferentes asociaciones, como tenis de mesa, como tabla vela, como pesas. O sea, todas las asociaciones nos pasan ellos su POA. Y es ahí donde empezamos a trabajar el nuevo proceso 2015 de la Olimpiada. Y Martín, ¿y si te va a pasar el tiempo para armar este POA de 2016? No, sí. Porque se habla por allá que te regresas a Tulum. No, no, no. Yo estoy en la Comisión de la Comisión del Deporte. Y yo creo que ahorita lo que tengo en mente, y se lo comento, yo seguí trabajar con ellos así, mi gobernador me dice, la verdad yo estoy enamorado de esto, soy licenciado en educación física también, me gusta mucho el deporte y la verdad... ¿Te gusta hacer el Palacio Municipal de Tulum? Bueno, es que ser servidor público yo creo que tiene algo que es lo mismo que estoy haciendo, es la función pública, ¿no? Que me gusta también y que también se nos da la oportunidad de ayudar a la gente, de estar cerca con ellos. A mí, de verdad, cuando yo llegué, cuando me conocieron, ¿no? Pensaron que era regañón, así, ¿verdad? Pero al final creo que los fui conociendo uno a uno. Y hoy puedo decir que, de verdad, que yo le decía a mi esposa que era increíble, que cuando no estoy en mi casa me siento padre, porque ellos viven ahí con nosotros. Y que yo le decía, no, yo le decía a mi hijo, no, hijo, debes de conocer a estos atletas tan extraordinarios. Y eso a mí me da mucho para enseñarle a mi hijo. Por ejemplo, Andy a mí me deja sorprendido, se los digo, sorprendido, cada vez que habla, prudente, concreto, muy maduro. Y que, de verdad, creo que hoy a todos nosotros, señoras chavos, nos motiva más y saber cuántas horas se entrena. A ver, estás hablando de Darío, ¿de quién estás hablando? No, de Andy, no, de lo que decía. Pero bueno, pues Darío, Darío Arce, se los quiero presentar también. Arce, en el micrófono a Darío. Darío. Entonces, dos veces campeón nacional oro en la Olimpiada 2015 y está entre los cinco mejores del mundo. Ah. Las cinco mejores raquetas del mundo. Sí, buenos días. Buenos días. Además, le viene de familia porque su papá es nuestro amigo Pepe Arce. Sí, claro. Sí, claro. Y que también... Además, ha sido premio... Fuiste premio... Premio estatal. Premio estatal del deporte, ¿no? Sí. Y los otros cuatro, ¿quiénes son? Los otros son cuatro. Una de Suecia, una de República Checa, una de Estados Unidos y una de Singapur. ¿Has ganado a alguno de ellos? Sí, a los tres primeros. No. Oye, los chinos ya no figuran, ¿verdad? Los chinos fueron de un tiempo... Pero los chinos son otra categoría, que son los mejores del mundo. En esta categoría era la de menos de 13 años. Ah, magnífico. Muy bien. Es una categoría que es la sub-13. Sí. Y ahí tú eres el quinto lugar. En México soy el... hasta ahorita el número uno. ¿Ah, sí? Sí, uno de los cinco del mundo. Claro. Sí. ¿Y todos tienen tu edad? Eh... ¿Son más grandes, son más altos, son más gordos, son más flacos? ¿Cómo son? Pues, casi todos son altos. Soy el más chiquito casi. ¿El más chaparrón? Sí. Bueno, es que su papá es chaparrón. ¿Verdad? Sí, pero para lo visto, tú cuentas la... No importa la estatura en esto. Sí. ¿Qué es lo que importa para jugar bien el tenis de mesa? Pues, la reacción y no tanto la altura, la fuerza un poco. Los reflejos y la fuerza. Sí. La vista para seguir la pelota, ¿no? Bueno, una pregunta, Darío. Me llama mucho la atención porque sí tenemos la imagen, como decía Jorge González, de los chinos como los dueños de ese deporte. Siguen siendo la primera potencia mundial de ese deporte. ¿Tú crees que las generaciones de categorías que por edad están por abajo, son inferiores, puedan llegar a cambiar en algún momento dado esto? ¿Tú crees que tú pudieras llegar a ser campeón mundial? Es decir, ¿ustedes están compitiéndole a los chinos o siempre que llegan a cierta edad, pues ya se encuentran con los mejores del mundo y no hay manera de vencerlos? Pues, es que algunos... el único mexicano es mi entrenador en tenis de mesa, masculino, ha ido a los Juegos Olímpicos. Fue... llegó... perdió contra un coreano 3-2. O sea, estuvo cerca de ganarle. Pero está cerca. O sea, ¿tú pudieras... no sueñas con llegar a ser el que algún día ya no toque la puerta sino que la tire y se vuelva campeón olímpico, campeón mundial? Sí, de los dos llegaron los Juegos Olímpicos. Eso es lo que quieres. Así es. ¿Y para eso cuesta? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta los 13 años? Sí, ahorita el próximo año subo a los 15. Muy bien. ¿Y a qué edad empiezas la categoría? ¿A qué edad empiezas ya a jugar? Puedes empezar desde los 8 para arriba. ¿Desde cuándo te empezaste a destacar tú? Desde los 8. ¿Desde los 8? O sea, siempre te... esto te fascina. Sí. ¿Desde cuándo jugabas? Desde... empecé a los 8 y ahorita tengo 3, llevo 5. Oye, ¿tu hermano también juega? Sí, empecé a los 12. ¿A lo que me refería, a qué edad tomaste una raqueta y empezaste a jugar? Que conocemos como ping pong la mayoría de las personas. A los 6. ¿Tenrió tu papá seguramente? Sí, él me inspiró. O sea, él me dijo que probaron. Él fue tu primer entrenador, ¿no? Sí, y otro entrenador que se llama Rancés. Pero está también Clio Bárcenas, que también es de tenis de mesa y ha sido dos veces campeona de Olimpiada y seleccionada nacional. Buenos días. Hola. Hola. Este... pues... ¿Qué te parece, Darío? No. ¿Qué opinas de Darío? ¿Como persona? Es que es un muy buen jugador, un muy buen amigo. ¿Estás en la misma categoría que él? Sí. ¿Y dónde eres? De Cancún. De Cancún, ¿qué es? ¿Y tú no tienes papá que le haya gustado el tenis de mesa ni nada de eso? No. No. ¿No? ¿Cómo te nació el interés por el tenis de mesa? Pues, pues, un día estaba, pues, pasando, caminando y vi a unos amigos que estaban jugando el tenis de mesa. Y entonces, pues, como que de ahí me... me gustó el tenis de mesa. ¿Y en tu casa compraron el...? No. ¿Dónde ibas a entrenar a jugar? En un club y luego al Cecilio Chi y ahorita estoy en el Cedar. Oye, ¿y cuando tú le dijiste a tus papás que querías jugar tenis de mesa, qué te dijeron? Que, pues, sí, ellos me... me ayudaron a seguir con el tenis de mesa. ¿Cuánto cuesta el equipo de ustedes? Ah, bueno, una raqueta puede llegar a costar como... no sé, como... ¿cuánto durió? ¿Tienes, tienes? ¿No duré? ¿Dos mil? Dependiendo la calle. Ah, sí. ¿Oigas sola o qué? Sí. Toma tu micrófono. ¿Qué hace la raqueta? Baila. Baila. Es automática. No, y las mesas. No, hombre, los patines de 23 mil. Sí, claro, 22 mil pesos, pues, ¿qué? Yo he comprado unos patines de 600 pesos para mis nietos y digo, ay, tan caros, no se puede. No, las mesas igual hay... tenemos ahí varias mesas. Las de iniciación te cuestan 15 mil, 12 mil. Hay mesas de 40 mil pesos. Pero sí tienen una diferencia, es decir, sí hacen diferencia. Sí hacen diferencia a la hora de competir. Sí, por el bote. Y ya cuando van a la Olimpiada, de hecho, este año se cambiaron las pelotitas. Las pelotitas ya cambiaron, ya no son las tradicionales que teníamos, ahora son blancas. Mmm, las pelotitas de los funcionarios también han cambiado. Un poquito más de rebote. También. También. Tú síguele peloteando, que nosotros aquí estamos. Y este año, pues, se hizo el esfuerzo, se pintó todo el sedar, porque la Federación Mexicana, y junto con la asociación que Pepe Arza atinadamente, pues, lleva la estafeta, tuvimos que hacer un acondicionamiento de color verde. Tuvimos que ponerla en la entrada con los papás. Hemos hecho un trabajo, lo que les decía, los papás, la verdad, yo no me quejo. ¿Por qué de color verde? Tiene que ser un color. Para identificar la pelota, porque es blanca la pelotita. Ah. Una pregunta con respecto al sedar, es pregunta para ti, Martín, y para los dos deportistas campeones de tenis de mesa. Ustedes son de Cancún, pero viven en Chetumal, por estar en el sedar. ¿Hay una parte del sedar terminada, como para que ellos ya puedan entrenar aquí? Ya tenemos el 80% terminado del sedar, yo creo que en breve debemos de concluir, ahorita le falta lo que es mobiliario, pero lo que es la infraestructura ya está lista. Ese sedar van a estar viviendo, es importante decirlo, el sedar nos da el 38% de medallas, el sedar, que es un número muy amplio. Tener el sedar con la visión que tiene nuestro gobernador y aplicar un nuevo sedar en Cancún, que es la zona norte, que ustedes saben que tenemos una variedad de atletas que nos han acercado, que tienen esa capacidad. Obviamente que iniciamos aquí con escuelas, vamos a iniciar con escuelas técnico-deportivas, como se hizo en el sur en su momento. Aquí en Cancún vamos a iniciar con las escuelas técnico-deportivas. Y yo le decía a mi gente que, por ejemplo, pesas nos las traemos para Cancún. Algunos deportes vamos a empezar a mover, porque lo que es canotaje, remo, se queda por la laguna de Huaypich, que ahorita le estamos arreglando su muelle, un muelle muy bonito. Y obviamente que nosotros tenemos que potencializar no solo una disciplina. La idea de este 2016 es más disciplinas. Las disciplinas. Bueno, tenemos a Taide Sanzores. Ella está en natación, ha sido dos veces campeona nacional oro en esta Olimpiada y seleccionada nacional. Y te vas, ¿verdad? Te vas, te vas. Hola, muy buenos días. Hola. ¿En qué categoría estás? En 15 y 16. ¿15 y 16 qué es? ¿Los años? Sí, años. Bueno, ¿y metros o...? Eh, de... ¿Natación? Ajá, en la natación. ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas? Mis pruebas son velocidad, los 50 metros. ¿Velocidad en 50 metros? Sí, es el 50 mariposa, el 50 dorso y el 50 libres. Y ahora que te vas a Singapur, ¿por qué? ¿De qué va a participar? ¿Qué es? ¿Alguna competencia, una Olimpiada? ¿Qué es? Coméntalo tú. Este, es una competencia muy importante. Ahí van, este, de los mejores de México y de otros países. Y, este, y ahí, o sea, tienes que dar unas... Tenemos que entrenar muy fuerte porque ahí es donde puedes dar marcas para los Juegos Olímpicos y así. Entonces, es una jornada de preparación para los Juegos Olímpicos, para que puedas resultar seleccionada. Así es, de hecho, ella es una carta fuerte que obviamente que representa a Quintana Roo, pero representa a México. ¿A partir de qué edad puede participar en los Juegos Olímpicos? Ah, siendo ya mayores. Siendo ya mayores. Sí. Pero yo realmente le comentaba a su entrenador que ahorita platicaba, un entrenador que dedicado, cuerpo y alma, que era importante que ella vaya, obviamente, con el apoyo del gobierno del estado. El gobierno del estado le paga sus boletos de avión de Quintana Roo. Así es el acuerdo que tengo con Conade hasta México. Y Conade ya les paga lo que es el vuelo a Singapur, alimentación y hospedaje. Y esa competencia, ella, pues tiene que posicionarse. Porque bien, le decía ella que los Juegos Juveniles, como ha ido Palomo, Palomo ha tenido la oportunidad. Igual, este... Q ha ido a sus Juegos, aquí los Juegos de que ha ido Darío y Clio. Tú has ido, tú todavía no has... tú ya fuiste también. Las de Patines han ido a representar. Entonces, son los eventos juveniles mundiales, donde ellos ya van posicionándose, van ahí, van teniendo su carrera. Están teniendo el pánico escénico. Y obviamente que ya cuando van logrando tener, como en el caso de Javier Quintero. Javier Quintero tuvo su trayecto en la Olimpiada, este chavito. Javier Quintero ya se fue a los Panamericanos, a los Centroamericanos, ha traído medallas de oro. Es lo que realmente para ese camino van. Ellos ya van a tener una formación de alto rendimiento de la selección nacional. Inician ahorita en la juvenil, pero hay también infantiles, en el caso de Darío y de Clio. Taide, ¿y qué piensas estudiar? ¿O qué vas a seguir estudiando? La verdad, o sea, todavía no me he decidido en qué quiero estudiar. Voy en tercero de secundaria. Pero sí, soy muy aplicada en la escuela. Ah, sí, de plano, soy muy aplicada en la escuela. Y muy modesta, se dice. ¿Verdad? Está Adolfo de la Otun, es vela, en modalidad de tabla. Él es oro en esta Olimpiada y es de Cozumel. ¿Qué tal, Adolfo? Hola, buenos días. ¿Qué tal con la vela? Me va bien, excelente. Y, a ver, dime, ¿qué sienten cuando escuchan el viento? Cuando lo sentimos y siento que es relajante y muy tranquilo. Lo de ustedes requiere de una concentración y paz y tranquilidad. ¿Y no les da miedo que llegue un tiburón y se los coma con todo y vela? Ah, no, yo ya estoy como acostumbrado. Como que ya me acostumbré a así, estar en el mar y no tener miedo. ¿Y no te mareas? No, no me mareo. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere fuerza, habilidad, paciencia? La tablera requiere dos, el físico y la táctica, porque no solo uno, es el otro, son los dos. Porque tanto la táctica y con la fuerza lo necesitas para ir más rápido y llegar más rápido, llegar primero a la boya. Es realmente navegar lo que ustedes hacen. Pareciera que es como, lo llegamos de repente a hacer, que nos pasamos más tirados que levantados, por pasear, por distraerse en un centro turístico. Es nada más subirse y tratar de estar parados, pero ustedes tienen que encontrar las corrientes, la dirección del viento y es básicamente un ángulo correcto para ganar terreno, si se puede hablar así en el mar. Sí, tenemos que igual saber dónde viene, qué dirección viene el viento, cómo, si la corriente es muy fuerte o muy despacio, muy despacio o que tenemos que tener cuidado sobre dónde hay viento y no hay viento. Obviamente vemos tus medallas y el hecho que estás aquí y hablan de que eres un joven triunfador, pero en esas competencias, ¿te han quitado puntos, te han amonestado por pompear? No, en este momento no. ¿No? No. Bueno, yo no sé qué es pompear, pero sí sé lo que es irnos a un corte. Ahorita volvemos. Estado de los Estados. Ahorita volvemos. 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 Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano Con el servir a la gente Queque Suscribete ¡Gracias! 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 Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados I've got you. ¿Quién es tu papá? Narciso de la Quiñona. Ah, bien, ya. Ahí está, ya ves. Me quedé con los viejos. Óyeme, en la actualidad ya todo se vale. Ya todo se vale, sí, las reglas cambian. Uy, yo se quedo con los viejos. También comentarles, es una disciplina donde este año hubo una gran inversión. Hubo una gran inversión en el cual, bueno, aquí mi amigo le tocó equipo nuevo. Este año le tocó la oportunidad de, en el caso de Optimus, Quintana Roo es una potencia indiscutible en la tabla vela, en Optimus, en Láser. Láser es el primer año que Quintana Roo participó y que dio grandes resultados. Tenemos atletas que vienen impulsando esa modalidad en el cual este año también se compraron nuevas embarcaciones. Muchos me dicen, oye, Martín, es muy caro ese deporte. Obviamente que es caro, pero obviamente que es una disciplina que Quintana Roo no puede quedarse afuera. Tenemos mar, hay que aprovecharlo. Tenemos laguna como bacalar. Ya hay escuelitas en Holboxes, las mujeres. Bueno, hay algo importantísimo a ese respecto. Uno de los mejores prospectos mexicanos para llegar a ganar una competencia en Olimpiada, Olimpiada Mundial, es de Mita Vega de Lille. Así es. Y bueno, tuvimos a Nilo Zip, que es de Cozumel, que también estuvo. Andrade también, Andrade también. Andrade también, que estuvieron. Nilo Zip ha sido un atleta que muchos ya a lo mejor no recuerdan. Nos dio muchas satisfacciones. Bueno, pues decirles que ya está activado. Ya el presidente Freddy Marrufo y el director Eric Villanueva ya lo integraron a trabajar con nosotros. En el caso de la escuelita municipal, aquí con su papá, mi amigo. En el cual nosotros estamos muy contentos porque tiene mucha experiencia. Claro. Tenemos también a Briseida Domínguez. Ella está en canotaje. Tal parece que como iniciamos, terminamos, ¿verdad? Con canotaje. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mira qué guapa. Guapiza. ¿En qué categoría estás? En juvenil mayor de 17 a 19. ¿Cuántos años tienes tú, 18? 17. 17. Sí. ¿Y te gusta mucho este deporte? Claro que sí. ¿Te cambió el físico con la remada? Sí, la espalda. ¿Te creció? Parecemos doritos. ¿Qué es parecer doritos? Pues las ahoritas doritos que están así. Ah, pues sí. Oye, pero eso está bien porque aunque no tengas mucha cintura con la espalda grandota, pues parecería que sí. Pues sí. ¿Tú eres de Chetumal? De Juan Sarabia. De Juan Sarabia. Sí. ¿Cuánto tienes de cintura? No sé. Pero sí está muy chiquita mi cintura. ¿Sientes que está pequeña comparada con tu espalda? Sí. ¿Y qué tal? ¿Muchos novios? ¿Por qué? Porque no, o sea, no me van a echar. Oye, en mi época siempre ya a esa edad decía uno, pues sí, dos o tres. Eran precoces. Tú viste una mujer precoces. No, no, todas las de mi salón. Todas las de mi salón. ¿Ustedes no? ¿Qué no las corretean? ¿Ustedes que están ciegos o qué? Oye, y ustedes que compiten fuera y entrenan ahí en la Laguna de Guaypich, en Laguna Milagros, ustedes entrenan ahí. ¿Cómo sientes tú la Laguna de Guaypich con respecto a los otros estados donde participas? Pues, en nuestros estados tienen la mejor laguna. O sea, el agua está hermosa. Y, por ejemplo, en el DF, pues, apesta, por decir así. En el agua no está muy bonita. ¿En cuanto a corriente? Oye, en el DF, ¿en dónde compiten? En Guaypich. En Guaypich. Xochimilco, sí. No, pues, ya no. No, no, pero yo hablo en cuanto a las corrientes, ¿no? Porque hay algunas más tranquilas olas. Sí. Bueno, eso depende de, bueno, en Guaypich depende del aire. Sí. Porque cuando ya empieza el aire o así, empiezan lluvias, es cuando empieza, este, cuando hay más olas. Y, este, por ejemplo, en Nuevo León, donde fue la Olimpiada, este, hubo demasiadas. Y nos venía así de lado. O sea, pero en Guaypich tuvimos la suerte de que cuando había olas, entrenábamos. Y, pues, eso nos ayudó para esa Olimpiada allá en Nuevo León. O sea, que es un buen lugar para entrenar, para competir. Sí, la verdad, sí. Es como Valle de Bravo en Vela, ¿no? Oye, para ti, Martín, ¿qué pasa con la pista de canotaje de Laguna Milagros? Porque se ha destruido. Sí. Sí, hay que reconocer cuando las cosas han estado ahí mal. Yo creo que ahorita, con la instrucción del gobernador, de hecho, ellos tienen ahorita, tengo dos días que estamos metidos en Laguna Guaypich. Estamos, primero, recuperando lo que es el muelle que estaba muy deteriorado. Ahorita vamos a tener un muelle normal, flotante, madera, como nos pidieron, y alfombrado para que las embarcaciones no se lastimen. Y, bueno, nosotros tenemos que el lugar donde está es de elegido. Y, bueno, obviamente que ahorita buscar un recurso federal, te piden que ese lugar donde tú vas a ir, que sea de gobierno municipal o gobierno del estado. Afortunadamente, ahorita, con el apoyo del gobernador, estamos reparando esas instalaciones que durante 2007, pues, obviamente que era una instalación muy bonita, nueva. Obviamente que con los ciclones, que también hubieron unos huracanes, pues, destruyeron una gran parte de esa instalación. La estamos recuperando con mucho esfuerzo. Y, de verdad, que efectivamente tenemos la mejor pista a nivel, o sea, por el tipo de distancia, por el tipo de viento. De hecho, la marca Nelo, que está en Portugal, yo los atendí porque ellos quieren hacer un mundial juvenil aquí en Quintana Roo. Ya fueron a ver el lugar y todo. Obviamente que ya con la CONAE, pues, estamos trabajando, ya estamos haciendo pláticas para reactivar otra vez esa laguna. Y, obviamente, que las instalaciones se le quedarían al gobierno del estado. Ah, pues, eso está muy bien porque, además, hay otros eventos de corte internacional y nacional que se vienen realizando en el estado. Bueno, bastantes. ¿Verdad? Que no son pocos, son muchos. Bueno, pues, decirles que Quintana Roo se convirtió en el turismo deportivo por excelencia. Tenemos un gobernador de lujo, él es el presidente de la CONAGO. Y que a través de las federaciones internacionales y nacionales, cuando se hacen las... Porque no solamente en los teanguis turísticos, también la Secretaría de Turismo, obviamente, que empiezan a trabajar. A promover deporte. Así es. Estuvo lo de los clavadistas y todo esto de Cozumel. Cada clavo de altura. ¿Verdad? Bueno, solo volviendo al tema de la laguna, cuando se buscó el aval de la confederación que me parece que está en Argentina. De la Federación Mexicana. La Federación Mexicana, pero después tenía que ser también... Federación Internacional. La Federación Internacional, que está en el extranjero, en Argentina, me parece. Bueno, tuvieron que enviar fotos de la laguna y respondieron, oigan, mándenos fotos sin retocar, porque eso es algo que no se puede creer, que el agua sea de ese color. Y se les tuvo que contestar, es que el agua es de ese color, vengan a verla. Vinieron y regresaron a su país diciendo que habían encontrado uno de los lugares más bellos del mundo para la práctica de este país. Vivimos en uno de los lugares más bellos del mundo. Hablando de lo que decías del turismo. ¿No están ustedes de acuerdo? ¿Verdad? ¿Verdad? No, y lo que yo... Bueno, en estos dos años en la comisión, las veces que he tenido la plática con las federaciones internacionales y las federaciones mexicanas, obviamente que, por ejemplo, Cozumel ya se posicionó como la isla del deporte. O que ahí se hacen los del Ironman, el 70.3, el Itu. Estamos, ahorita se hizo el Internacional de Clavados de Altura, que trae la FINA, que fue un evento de mucho nivel, y que está el Gran Fondo de Nueva York, que próximamente viene, que es de ciclismo, que el año pasado rompió récord, tuvo mil, mil participantes. Este año se piensa traer dos mil participantes. Es una carrera extraordinaria. Pero Cozumel tuvimos también lo que fue de aguas abiertas. Tuvimos dos fines de semana seguidos. Tres fines de semana, en donde realmente los atletas iban, o sea, estaban nadando en aguas cristalinas de alta pureza, porque así lo manifiestan ellos. Y obviamente que esos atletas que nunca habían venido, obviamente al llegar a sus países, llevan fotos, llevan videos. Claro, y es una promoción de la que más vale, que es la de boca a boca. Exactamente. Y creo que hoy Quintana Roo se posiciona, y se los digo, ahorita anunciamos el triatlón. Va a ser el mundial del ITU, va a ser en Cozumel en el 2016. Tuve la oportunidad de estar acompañando a la secretaria de Turismo de Quintana Roo, a Laura Fernández, que le mando un saludo. Estuvo el presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo, que también nos acompañó. Y obviamente que estuvo Padilla, que es el presidente del Comité Olímpico Mexicano, junto con la Federación Mexicana de Triatlón, en el cual Quintana Roo se va a ver a través de todos los ojos del mundo. Son 34 países que vienen. Va a estar, el evento va a ser entre Solidaridad y obviamente Cozumel. Eso demuestra que le interesamos a las federaciones internacionales del deporte hacer sus eventos en Quintana Roo. Sí, está muy bien eso de que seamos sede, ¿no? De eventos importantes. Pero creo que lo más importante es seguir formando este capital de estos jóvenes, ¿no? Pues decirles de que... Son dos cosas distintas. No, pero también esos son eventos que motivan a la población. No, y que motivan a los jóvenes porque ahí tienen oportunidad de conocer incluso. Por eso es importante, pero lo más importante es esto. Por ejemplo, miren, yo creo que todo va ligado. Yo siempre he dicho que esto va ligado. Yo, por ejemplo, yo le decía a Demita Vega que cuando ella participa, obviamente por Quintana Roo y por México, y lo hace en nuestro estado, tuvimos el norteamericano de Winsurge el año pasado aquí en Cancún, que fue un evento donde participó Nacho, que le mando un saludo a Nachito. Nachito va a ser próximo Demita Vega, pero en versión hombre, porque él es el que viene atrás del yucateco que ya termina su proceso ya. Y Nacho va a ser un atleta que venga, Nicole, Nicole que también es una muchachita que le sigue los pasos a Demita Vega. Pero todo eso yo les he dicho aquí a mis atletas que ellos no deben de dudar en ningún momento de llegar a una justa olímpica mundial. Claro. Ellos pueden. Vámonos al corte. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Nada y mejor de amor correspondido Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Harea de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia En Scissors En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería La Sabonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo En Estado de los Estados Bueno pues vamos a concluir este programa Valeria ¿Qué le dirías tú A los jóvenes de tu edad? A las muchachas A los deportistas A tus compañeros de la escuela A tu mamá o a tu papá Que los quiero mucho obviamente Gracias ¿no? No y a los Este A los demás A los jóvenes Que lo intenten O sea Es padre la verdad El deporte te abre muchas puertas Te abre muchas puertas Conoces a gente Gente que Decías ¿no? Es que Que no creíste llegar a conocer Conoces a grandes estrellas Del deporte igual Tienes La facilidad de hablar con ellos De tener algo en común De ver a alguien Y No sé Marcarlo como tu meta Tienes la oportunidad igual de Pues de salir de De tu casa O sea Ir a conocer otros países Conocer otros estados Y hacer lo que te gusta O sea Eso es lo mejor Hacer lo que te gusta ¿Qué hay de? De practicar un deporte La verdad es que Tienes la oportunidad De conocer varios lugares Este A varia gente Hacer muchos amigos De diferentes estados Y Todos los días Poder practicar Y hacer algo que Amas y te apasiona David Practicar un deporte Sobre todo Que se cambia la vida Tanto en la En la forma De salud Como en Te sube la autoestima En muchas formas Y también Podrías terminar siendo El futuro de alguien Que una persona Siga tus pasos O intente ser mejor que tú Daniel Pues como bien decía En el deporte Te abre muchas puertas Así como puedes Superarte en lo que es El deporte Te abre muchas puertas Como en lo que es Académicamente Y pues igual Conozco muchos lugares Y muchas amistades Y otras costumbres De lugares y países Osvaldo Ah ya regresaste ¿Estás enamorado? Se quedó pensado En el cupete ¿Estás enamorado? Di la verdad ¿Tú qué les vas a decir? Tú no le vas a decir Ni gracias a la virgencita De Guadalupe Nada Pues que se sumaran Al equipo de Quintana Roo ¿No? Sobre todo Para seguir haciendo Y conseguir mejores logros Y poder ser Un mejor estado Conforme al deporte Gracias Monserrat Briseida Bueno pues a los jóvenes Que pues que Practiquen deporte Que se extraigan en algo Más que nada Es muy bonito Practicarlo Es Te lleva experiencias Y muchas cosas más Y pues Esto Andy Pues Espero ser una motivación Para los jóvenes De hoy Que se dediquen A practicar Para Algún día Llegar a ser Tan buenos Como yo Como algunos otros Nadores de mi equipo Pero por otro lado Gracias a Los presidentes De Playa del Carmen Clio Bueno pues Decirle a los jóvenes Que al menos Intenten Hacer un deporte Para Que sientan Lo que sentimos nosotros Darío Pues que El deporte Te ayuda a conocer Nuevos amigos Nuevos países Y puedes Salir Del País Adolfo Bueno sí Como dicen todos Que Tenemos que Que es bueno Praticar deporte Y Como Yo vivo en una isla Y casi nada Aprovecha el mar Nadie Velea Disfruta el mar Igual Quintana Roo Tiene las Las playas Más bonitas No No Nos disfruta Veleando O O Praticar un deporte O Como todos dicen acá Todos tienen que Praticar un deporte Y si Praticas un deporte Puedes tener así Puedes viajar Puedes tener muchos amigos Y todo eso Leslie Bueno que Practicar un deporte Te da Tanto como Salud mental Positiva Y te sube mucho Tu autoestima Que Creo que El único La única persona Que puede decidir Si puedes o no Eres tú mismo También Junto con el apoyo De los padres También Esto es posible Gracias al apoyo Del gobernador Que nos da siempre En cada viaje Y creo que En especial Uno como atleta O deportista Es muy importante Tener Tus perspectivas Muy altas Tener Estar siempre Positivo Nunca tener Cosas negativas Ni nada de eso Martín ¿Tú qué opinas De tus atletas De tus jóvenes Hay algo que me parece Independientemente De lo que ustedes comentaban Tú particularmente Julio Si te vas a A lanzar en Tulum O no te vas a lanzar O mejor un paracaídas O el parachute O lo que sea Pero Creo que El que esté Un profesor De educación física Al frente del deporte Es El ideal Porque tú sí sabes De qué estás hablando Porque Han llegado A la Conjudic Los burócratas Los burócratas Y licenciados Ingenieros Administradores Contadores Que bueno Saben de deporte Pues lo mismo que yo No pues yo Creo que Es mi profesión Pero independientemente Yo Mi respeto Y admiración A mis antecesores Porque algo bueno No, no, no Si no se trata Que hables bien de nadie Estamos simplemente Diciendo Que qué bueno Que eres Profesor de educación física Que conoces de deporte Que has estado en contacto Con los jóvenes Que los entiendes Porque los otros Los soportan No es lo mismo Entender que soportar No, pues Desde el 2002 No había un profesor De educación física Al frente del ACOJUDEC Todos los demás Efectivamente fueron burócratas Desde 2002, 2003 Los tiempos En que todavía Era Instituto del Deporte Y Lo encabezaba Carlos Rivero Jiménez Los políticos Sin un conocimiento Del deporte ¿No? Es lo mismo Que ha pasado Con los comunicadores Con los voceros ¿No? Los jefes de prensa Sí, claro Es lo mismo, ¿verdad? No, para mí Yo qué les puedo decir Estoy en un lugar Como decía un amigo En un lugar Donde me gusta Un lugar donde Para mí es un honor Un honor Ser parte De este gran equipo De estos grandes Atletas Seres humanos De verdad que yo Yo agradezco al gobernador Que me dio la oportunidad De Pues de hacer la parte Que también me gusta Y de verdad que Hasta aquí le mando un saludo A un gran hombre Que Que nos ha dado Su oportunidad Y sobre todo Que tiene una visión Siempre me ha dicho Martín Métele No te pares Va Órale Va Oqui Va Oclas Métele Y eso a mí Al final me ha motivado Porque Llegar al octavo lugar Nacional Pues muchos Y lo digo con sinceridad Y ellos me decían Yo les decía No vamos Vamos por todo En todas sus salidas He tratado de estar con ellos En sus entregas de uniformes Y sobre todo Y sobre todo Hay veces cuando ellos Se me acercan A comentarme En el caso de Valeria Que se volvió Una gran amiga también Y lo voy a decir Valeria Tuvo la propuesta De irse a Nuevo León ¿Verdad Valeria? La estaban invitando Valeria De verdad que se portó Como toda una dama Vino y se sentó Y me comentó Con su mamá Martín Mira y esto Y yo le comentaba Valeria Bueno Valeria Pues yo creo Que el estado De Quintana Roo Te ha dado todo Y obviamente Que algo Que yo te voy A comentar propiamente Es que ¿Cómo regresarías Después de que ya No te sirva En Nuevo León? Le digo ¿Cómo vas a regresar Tu estado? Le digo Y afirmativamente Me dijo Mira Martín Tenías mucha razón Eso nadie me lo había dicho Porque era una parte Que me decías Que no te había comentado Todo O sea que aquí Está padre Que va a ir Que va a estar En Nuevo León Le digo Bueno Obviamente Que también tienes Que entender Que al llegar ahí Vas a desplazar A ciertos atletas Y va a haber celo Porque eso así es Hay que reconocer Que esto se da En otros estados Cuando llevan Otros atletas Que no son de su estado Y obviamente Que le decía Que portar La camiseta De Quintana Roo Es un orgullo En este estado Porque además es la suya Es la de ella Obviamente Y le decía Que tenía que defenderla Y de verdad Valeria Yo te quiero agradecer Que esa decisión La tomaste maduramente Ella no se va Le dijo Yo me quedo Martín Y le decía A Valeria Que iba a traer medallas Efectivamente Valeria Creo que no Las trajo Y que yo Como les dije Mi respeto Mi admiración Mi cariño Y sobre todo De que Lo que ellos hacen Lilia Y tu equipo No es fácil No ya lo creo Son todos tres sesiones Y bueno Pues esto nos llena De orgullo a todos Y que tranquilidad Como La tranquilidad Que nos acompaña Porque fíjense ustedes Que estos muchachos Estudiosos Y deportistas Seguro que no Van a ser periodistas Entonces Todavía tenemos Unos años De sobrevivencia Porque Ellos si estudian Ellos si hacen Deporte Que les pasen Otros deportistas Pero los periodistas Muchísimas Muchísimas Gracias Jóvenes Por estar Estas dos mañanas Con nosotros Gracias Lilia Yo la verdad Quiero agradecerte Que Porque es la parte bonita Que ellos merecen Que ustedes Como comentaristas Como periodistas Pues también Los pudieran conocer Yo se los decía Era importante Y vamos a seguir Trabajando con otro grupo Si así nos los permiten Todavía tenemos Nosotros tenemos Mil doscientos Mil doscientos Mil trescientos Mil doscientos Hay que impulsar A los que empiezan Para que crezcan Como ellos Porque es la forma En la que podemos Combatir Las drogas El alcoholismo Tantas y tantas Enfermedades De la época Que tenemos ahora Viene el desayuno Con el gobernador En la casa de gobierno Van a desayunar Con el gobernador Todos los medallistas Todos los que trajeron Medalla El gobernador Les quiere hacer Un desayuno Rico Rico y bonito Y ahí se entregan Se les va a entregar Sus cheques Sus estímulos Por cada medalla Hay un estímulo Y ellos lo saben Están bien contentos Que bueno Pues muchas felicidades Muchas gracias Hugo ¿Dónde nos leemos? En la cosa pública De la revista Estos días Que aparece todos los lunes Y obviamente también Nos escuchamos en Radio Fórmula Aquí contigo Julio César En Palco Que también la manejo Cobos Tulum Instagram Cobos Tulum En Facebook Martín Cobos Y bueno Pues es ahí Donde nos pueden encontrar Sí Y ahí además Que feliciten A todos los atletas Sí De hecho Nuestros atletas Un aplauso Para estos atletas No pues un grato sabor De Boca Lilia ¿Verdad que sí? Muy bien Ojalá que así Así de frescos Fueran todos los programas ¿Verdad? Pero de repente Los frescos Son los que se sientan Hablando Esas son las buenas noticias Así es Claro Claro Estas son las buenas noticias Y bueno Que no les dé por el periodismo Ni la política De ser posible De ser posible No sí No sí Porque están sanos Y necesitamos políticos sanos Por lo menos un político Ahora Así es Como lloviznando Se dice Como lloviznando Gracias Muchas gracias Por el favor de su atención Muy buenos días jóvenes Si nos gustaría que Se tomen una Gracias 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 Gracias